no mi gente bonita cómo están cómo se encuentran en este día espero que la estén pasando súper bien quiero que me acompañen a ver este vídeo es una situación que aunque lo veamos muy complejo pasa día a día donde lastimosamente aún tenemos mucho que aprender como sociedad y hay muchas cosas por solucionar especialmente con este tema de la migración no de la migración tanto desde suramérica centroamérica y donde pues lastimosamente méxico es este puente y se viven circunstancias muy duras muy difíciles yo personalmente no tuve que vivirlo pero ustedes saben que si tengo personas de cerca que me han contado su historia y que digo guau muy fuerte muy duro vamos a ver cómo la gente ayuda a estos migrantes que pasan la frontera y que se exponen y se suben a la famosa bestia no es este tren de carga que como lo acabo de indicar no transporta personas no está diseñado para eso pero que la gente dice bueno pues con tal de avanzar en su camino con tal de que los lleve de un punto al otro pues hacen este tipo de recorridos muchas personas han sido mutiladas en este en este han tenido accidentes cuando se suben cuando se bajen han perdido partes del cuerpo estuve viendo otro vídeo con respecto a este tema y digo guau o sea es también poner en juego la integridad física psicológica de muchas cosas realmente es muy duro realmente es muy fuerte y ya hemos hablado varias veces de este tema migratorio del porqué pero bueno sin más sin hablar más por acá tiene como título mujer rompen llanto tras la experiencia de lanzar comida a migrantes que van en la bestia es que la gente les hace paquetitos de comida les lanzan agua para que al menos tengan algo que comer en ese recorrido como siempre aquí en la descripción les dejaré a los créditos para que vayan a ver el vídeo original y dejen su amor y apoyo al igual que lo dejen por acá con ese like suscríbase al canal activen la campanita así me ayudan un montón a que más personas vean los vídeos recuerden que en todas mis redes sociales estoy como alexa lópez col sin más mijos a lo que vinimos vamos como ustedes me enseñaron a lo que te truje chincha sin más nos fuimos a ver de qué se trata este vídeo no hacen sus paquetitos de comida que dura realidad o ropa también ropa comida agua querés decir algo no 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 se va a oír no cuando se pueda ver un poquito más no se va a oír porque esta cosa es vale pues ahorita hay mucho ruido cuando los migrantes empiezan a acercarse a la salida de los vagones para poder recibir lo que se les va a tirar que son estas bolsas que ya les hemos mostrado algunos traen ropa y otros traen comida así que seguimos en este recorrido del denominado tren de la bestia que lleva muchos de nuestros compatriotas y muchos también hermanos centroamericanos latinoamericanos que salen huyendo de sus países por diversas situaciones especialmente por la corrupción de los países que nos han llevado a tantas circunstancias que duro qué duro entonces están listos es inevitable no tener sentimientos es inevitable no tener sentimientos de ver a tus hermanos que vienen ahí vamos a emplearla por si que duro mira aquí como saben ok ahí cuando los empiezan a ver ok ay ahí vienen ahí vienen ahí vienen ay ay que fuerte que duro pero qué bonito que la gente de verdad se une por estas causas y hacen algo para ayudarlos de verdad de verdad qué bonito, qué bonito qué bonito me vienen, me vienen ay se les caen, se les caen, se les caen algunas gracias 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 y eso pasa rapidísimo, ¿no? no les parece que se decomen muy rápido no les parece que se decomen muy rápido ay la cosa, ay Dios mío ay que lo siente uno desde aquí como esa frustración de que a veces no les llegan las cosas, como serán ellos como pueden como pueden como pueden y que la gente hace lo mejor que pueden, no? para ayudarlos la gente hace lo mejor que pueden, no? para 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 ayudar a los y amantes lo mejor que pueden Es una emoción. No se puede contener. Tenemos aquí un hermano mexicano, pero casado con una nicarajüense. Qué duro. Vengase por acá, que hay otra hondureña también. Conmovida por esta situación. Es que no sabemos cómo explicarles lo que se siente. ¿Qué sentiste, Melba? Yo sentí tan imposibilitada. Pude ver cómo aquellas personas deseaban lo que nosotros tenemos en la casa. Lo que el presidente tiene por montón. Estas son las realidades que se viven a diario en estas diferentes casas y estos centros. Esta es la bestia. Y ahí van nuestros hermanos. Disculpen, pero es la emoción. Y así nos despedimos de Quiquiapan, Querétaro, de la República Mexicana. Rosan a la Soto y Foro para la Corporación Televisentro. Guau, guau, guau. Fuerte. Yo siempre que hablo de estos temas, ustedes saben que en el tema de la política, ¿no? Que yo siempre he estado por ahí muy activa, viendo muchas cosas y tratando de encontrar una explicación, ¿no? Ah, porque pasan todas estas cuestiones. Y lo que más me duele es que vivimos en el mismo planeta. O sea, todos los seres humanos. Tenemos todo sangre roja. Compartimos el mismo cielo. Es lo que yo siempre digo. Y vivimos circunstancias tan desiguales, tan diferentes en el mismo planeta Tierra. ¿Por qué? Por la corrupción de los países, de los gobiernos. Porque lastimosamente son un solo grupo muy pequeño los que toman las decisiones y mueven las fichas del mundo. Porque si estas personas están migrando, crean y tengan la plena seguridad de que no lo hacen porque quieren. No lo hacen porque quieren ir a un país a invadir o hacer cosas malas, ¿no? Lo hacen porque lastimosamente en sus países no tienen esperanza de una vida medianamente digna y les toca sí o sí salir buscando una mejor oportunidad. Y esto porque pasa por la corrupción. Sigo hablando de lo mismo. Por nuestros gobiernos vendidos. Y también por los otros gobiernos que quieren ir con sus estrategias de saqueo. Robarse los recursos. Empobrecer nuestros países hasta más no poder. Y obligarnos a tener que hacer este tipo de cosas. Esa es la realidad del migrante. El que sale por un sueño para ayudar a su familia. Para vivir una vida mejor. Solamente las personas que han vivido estas circunstancias. Y solamente las personas que de verdad se han tenido que ver obligados a este tipo de cosas lo entienden. Y no es solo cruzar. O sea, el viaje es apenas el comienzo. De todas las cosas duras y difíciles y circunstancias injustas que tienen que vivir estos seres humanos. Porque, insisto, todos nos merecemos venir al paseo de la vida. Porque aquí nadie va a permanecer para siempre. Ni siquiera los más ricos y poderosos del mundo también se van a morir. Exactamente igual que todos los otros seres humanos. No entiendo por qué todavía tenemos que seguir haciendo las cosas como las hemos hecho. O sea, de verdad que existen los recursos para todos. En la tierra, en el planeta tierra nos da todo. Y claro que conmueve. Y claro que duele. Duele. Genera impotencia. Genera impotencia de ver que estas personas lastimosamente a veces están condenados a la pobreza. No es por falta de trabajar. No es por falta de talento. No es por falta de ganas. Es por falta de oportunidades. Porque por más que quieran hacer las cosas. Espérenme que ya ando aquí. Por más que quieran hacer las cosas lastimosamente, las circunstancias a veces no dan. Y ya. Es así de sencillo. Duele, duele mucho. Ver la realidad. Y si uno se alcanza a emocionar desde acá viendo un video, no me imagino lo que la gente que está ahí siente. Y las circunstancias que tienen que vivir los que vienen en el viaje. Qué duro, qué duro, qué duro, qué fuerte. En todos los aspectos, mis respetos para los migrantes, para las personas que deciden cruzar de esa manera, son unos valientes. Difícil, duro. Espero que las cosas de verdad cambien en algún momento y que podamos construir una sociedad diferente. Una sociedad donde todos podamos disfrutar del camino de la vida. Porque a eso venimos. Y nos vamos a ir, repito. Todos. Sin excepción alguna. Así que, mis queridos, hasta aquí ha llegado este video. Me conmueve. Insisto. Porque todos somos seres humanos y hay que tener empatía. Hay que tratar de ponerse en la situación del otro. Y qué bonito de estas, ¿cómo se llama? Instituciones de ayuda o casas de ayuda que arman las bolsitas con lo que ellos necesitan. O sea, qué bien, qué bonito. De verdad, de verdad, qué fuerte, qué fuerte. Mis queridos, hasta aquí ha llegado este video. Espero que, si les gusta, puedan dejarme ese like. Que se suscriban al canal y activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Sin más, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito, mijos.